Mascarilla de arroz, profunda hidratación para mantener un cabello sano, hermoso y sobre todo saludable. Te invito a que te quedes hasta el final. Esta receta es muy económica y sobre todo es fácil de hacer. Los ingredientes que estaré usando son 1 taza de arroz, aceite de coco, miel y colágeno. La cantidad de ingredientes que estaré usando va a depender del largo y la abundancia de tu melena. En un bol voy a agregarle 1 taza de agua y luego le añadiré la taza de arroz. Vamos a dejarla hervir hasta que esté un poco blandita para luego llevarla a la licuadora. Me gustaría que califiquen esta receta del 0 al 10. La mascarilla de arroz así ayuda al cabello contra el frizz, envejecimiento y a mantenerlo suave. La mascarilla de arroz es fácil de preparar, económica y tiene mucho beneficio para el cabello. Vamos a licuar el arroz junto con los demás ingredientes que son el aceite de coco, colágeno y la miel. Y finalmente se debe aplicar la mascarilla a medio a puntas durante 15 o 20 minutos y se retira con el agua de arroz que no se botó para que elimine los residuos e impurezas que quedan en el cabello. Asimismo esta mascarilla también se puede aplicar en las manchas, el aneh y las arrugas y se puede realizar una vez por semana. Se pueden ver los resultados pues esta mascarilla japonesa es ideal para nutrir y esfoliar la piel. Esta mascarilla es multifuncional porque sirve para el cabello y tanto para la cara. Déjame saber si has hecho esta mascarilla para la cara o para el cabello o para ambas. En dos semanas o un mes vas a tener tremendo resultado beneficioso para el cabello. El saludo de hoy es para Margarita Elizabeth Quiroz. Quiero que sepa que esta receta es de uso instantáneo. Este es el punto que no debe de quedar la mascarilla de arroz. Recordarle que luego de aplicarla retirarla con el agua de arroz que no quedó, la que reservamos. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Bye.